Bueno chicos, como habéis visto en el título, bienvenidos en este caso a otro vídeo más, pero muy diferente a lo que viene a ser cine, trailer, las críticas, unboxing de películas, todo este tema que tenemos habitualmente en el canal, de lo que se trata este canal, ¿no? Este es un vídeo, a ver como lo digo, especial realmente, primero porque creo que es la primera vez que yo hablo de esto en este canal, sabéis que he hecho, tenéis, pero de hace nada, muy 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 reciente, de los últimos vídeos, directo del alfa de Call of Duty, creo que tenéis en el canal, pero me refiero a antiguos, algún directo de zombies y eso, ¿no? Pero nunca he hablado de Call of Duty este canal, este no es el vídeo porque vamos a centrarnos en las preguntas, como habéis visto en el título, que este es un tag, tengo que decir que alfa sniper, el gran youtuber de Call of Duty, uno de los más grandes de España, ya lo conocéis, es histórico en cuanto a comunidad de YouTube España Y ha tenido la bonita, iniciaría por así decirlo, de hacer estas preguntas, ¿no? del tag de Call of Duty y pues le ha dicho, ¿no? que lo cojamos los canales pequeños, quien quiera hacerlo, no sé qué Y yo cuando he visto ese vídeo, ¿vale? me lo ha pasado un colega porque yo alfa sniper ya no es que lo vea mucho, pero cuando he visto ese vídeo digo, tengo que hacerlo, eso lo tengo que tener guardado para mí y para siempre en el canal Yo llevo jugando a Call of Duty muchísimos años, ya no, me refiero al último Modern Warfare, el que no me he comprado ya, ¿vale? ya paré Pero he estado como 7 o 8 años de mi vida jugando a Call of Duty, ¿vale? más o menos por ahí Y como muchos sabréis y ya me estaréis viendo, yo no soy muy mayor, no soy muy adulto como para llevar jugando, que no he jugado, me refiero, desde el principio, desde los inicios de Call of Duty, obviamente Y algunos Call of Duty que muchos amáis, es que estoy seguro que amáis, pues no lo vais a ver en esta lista porque yo era súper, súper pequeño para jugar Y en ese momento, pues, no, obviamente no podía tener una consola, ¿vale? era muy, muy, muy pequeño, pero he jugado bastante y la verdad que es una cosa que me ha marcado mi vida Siempre, ya no lo veis aquí, ¿vale? solo tenéis de videojuegos de Last of Us y Uncharted en este póster Eh, pero yo tenía todo esto, chicos, teniendo la hipose de Call of Duty, tengo misetas, camisetas que guardo con mucho cariño, creo que las he enseñado en los vídeos De mi, que lo tendréis por la descripción de mi colección de camisetas, pero vamos a hallar con las preguntas Me ha quedado un vídeo largo seguramente, pero este vídeo lo hago con el corazón, en serio, esto es Call of Duty o Call of Duty o como queráis Bien pronunciarlo Es increíble, es increíble, los que os guste Call of Duty, este vídeo, madre mía, este vídeo va, va a la nostalgia pura Señores, vamos con las preguntas, primer Call of Duty, primer Call of Duty, tengo las preguntas, ¿vale? que las estoy mirando aquí Mi primer Call of Duty como tal, ¿vale? el primero que yo probé, que juzgué, ¿vale? ese Call of Duty que fue en casa de un amigo Que lo tengo muchísimo recuerdo, lo tengo aquí, es que, es que, es que mira, mira, mira esto, es que mira esto Call of Duty, lo pongo así, creo que lo veis bien, creo que lo de la luz, Black Ops, el Black Ops 1 Creo que se lanzó en 2010, esto fue una, esto es una joya, este juego de Treyarch O sea, los zombies aquí, la campaña, es que me encantó y el multijugador estuvo súper bien Aunque no sería de mis favoritos, diría yo, pero un multijugador, yo diría casi, casi excelente Y... ya está, este fue mi primer contacto con la saga, fue Call of Duty Black Ops 1 en 2010 O sea, fijaros, ya había pasado Call of Duty 4, Modern Warfare 2, Call of Duty World of War, ¿no? el Call 5 pasaron mucho, fijaros, ¿vale? Vamos allá con el primer Call of Duty online, aquí es cuando se vino, cuando a mí me regalaron la Xbox 360 Que he visto que el Black Ops 1, ¿no? Y yo descubrí, ¿vale? cuando se podía jugar online, ¿vale? Madre mía, mirad lo que tengo aquí, señores Call of Duty Black Ops 2 O sea, es que, de verdad que se me sarta, no es caso, se me sarta las lágrimas Al ver, simplemente lo recuerdo, zombies, transit, multijugador, el mapa de turbina, este de turbina Campaña, que bueno, no es de la mejor campaña, pero estaba súper, súper decente Vamos, vamos, estoy seguro que no es ni de las peores En todo lo contrario, estaba muy bien Y Black Ops 2 fue mi primer contacto con el multijugador, que me hice mis coleguillas, ¿no? De, de, bueno, de por ahí, de Madrid, de esos sitios, ¿no? Me hice mis coleguillas y la verdad que este fue mi primer, este fue mi, mi inicio, digamos En lo que es el, el online de Call of Duty Vamos allá con la tercera pregunta Call of Duty que aprendí a jugar, digamos Entiendo esta pregunta, ¿no? Como que ya, eh, tuviste, tuve un dominio en la saga, ¿no? Que tuve, eso, pues directamente lo vuelvo a, lo vuelvo a poner Call of Duty Black Ops 2 Simplemente fue este el que yo descubrí lo online Y ya fue viciarme horas, horas, horas Eh, te aprendes a sacar la racha, te aprendes a mirar la HUD Te aprendes, aprendes todos los truquitos, por así decirlo, ¿no? Mirando, obviamente, consejo, pero este Call of Duty con la hora El primero, yo aquí ya conseguí un nivel bastante interesante Porque, como sabréis, después vino el Call of Duty Ghost Y como no funcionó muy bien, la comunidad volvió a este otro año más Entonces ya, imaginarse, ¿no? Cuarta pregunta ¿Mi Call of Duty favorito? Pues lo siento mucho, pero lo tengo que volver a sacar Mi Call of Duty favorito, para mí el Call of Duty perfecto La, 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 la perfección de la saga La obra maestra para mí es de Treyarch Call of Duty Black Ops 2 Un juego que tiene una campaña, como he dicho antes Muy decente, que es una campaña, está bastante bien Cruda, sobre todo cruda Un multijugador que para mí es El mejor de la saga Es que eso lo tengo clarísimo Para mí, ojo, no digo que sea el mejor Que, vamos, que seguramente sea entre los dos, tres mejores Pero para mí, el mejor multijugador de toda la saga de la historia de Call of Duty Lo tiene Black Ops 2 Y unos zombies con ese Transit Con ese Die Rise Buried Origins, por favor Origins, de verdad Es que, bueno Move the Dead Que como me olvide esto, me va a matar a la gente Para mí el Call of Duty perfecto Para mí el mejor Call of Duty favorito Black Ops 2 Señores, de 2012 De Treyarch Vamos allá con la quinta pregunta El Call of Duty en este caso Que menos me gusta, ¿vale? Ante favorito Black Ops 2 El que menos me gusta yo diría que es este, ¿vale? El que menos me gusta A mí personalmente O el que menos he disfrutado Black Ops 4 Señores, yo tenía unas ganas increíbles Este Call of Duty Justamente coincidí Sacaron el Black Ops Que sabéis, ¿no? Que fue el primer Call of Duty Que esté como este Warzone A la copia de Fornite Que es que Yo creo que es que ni funcionó Porque es que no Es que no molaba nada Fue malísimo Lo toqué súper poco El multijugador me duró Sus meses jugando No lo veía un mal multijugador Pero no arreglaban los fallos Que al menos yo le veía Y los zombies Los zombies yo tenía un hype Por las nubes Y me decepcionaron De verdad que me decepcionaron No digo que sean malos Pero me decepcionó Los zombies que no está escrito Y yo creo que es el Call of Duty Sinceramente creo que es El que menos En general, ¿vale? Ya estoy más desconectado De la comunidad Pero creo que en general Es el Call of Duty Que menos he oído hablar Call of Duty Black Ops 4 Que fue para mí El patazo histórico de Treyarch Que fue recientemente O sea, el Call of Duty No es que hay actualmente El del año pasado, digamos El que salió en 2018 Call of Duty ¿Qué más horas le he echado? Pues en este caso Voy a volver a coger Creo que Black Ops 2 Aunque, ¿vale? Aunque Tengo que poner sin duda Porque es que Os prometo que es imposible Cuando digo que es imposible Es imposible Saber Cual de estos dos Miradlo Cual de estos dos Le he echado más horas Si el Black Ops 2 O el 3 O sea Increíble Es que estos dos juegos Son Puta joya, tío Estos son obras maestras Treyarch En su máximo esplendor Y Y como digo Este Call of Duty, ¿vale? Obviamente creo que El 95% Lo ama perfectamente Pero alguna parte De la comunidad no Porque ya era De la Como digo yo De la nueva era ¿No? De la nueva etapa De saltos Y de más moderno De la saga más moderna Por así decirlo Y como digo Black Ops 2 Black Ops 3 Que no sé Que hora tiene más Lo digo en serio Es imposible Los dos Que los he quemado Básicamente De hecho el Black Ops 2 Creo que el disco No sé si funciona Solo digo eso Porque a veces Se me queda pillado Cuando vuelva a jugar Vamos allá Con la sexta pregunta Creo que el Call of Duty Con menos horas Si soy sincero Perdón Creo que el Call of Duty Con menos horas ¿Vale? Voy a coger dos ¿Vale? Por valer un poco Como digo El que menos me ha gustado De todo Que creo que sería este O incluso El Infinite Warfare Que os acordáis ¿No? Que tiene ese Code 4 Remaster O este O estos dos juntos Incluso Creo que tienen menos horas No sé Pero Ahí, ahí Yo creo que el Black Ops 4 Creo que hasta ha jugado Muchísimo menos Creo Fijaros lo que os digo Seguimos Y ahora que me he acordado Mira que estaba aquí El mapa del Terminal Que me encanta Este lo remasterizaron Por decimocuarta B Pero ese mapa es genial Vamos allá Creo que es la octava pregunta Madre mía Máximo de kills En una partida O sea Se puede decir como Mi mejor partida De la historia De Call of Duty Bueno pues yo aquí ya Espero Le mando ya un saludo A Gerai Porque es como Ha sido siempre Mi compañero Digamos en esta saga ¿No? Por así decirlo Es el que más horas he jugado El que más momentos he vivido Y sin duda Sin duda El que El que ha estado conmigo Ahí digamos ¿No? Como amigo Jugando a los videojuegos Desde pequeño Yo diría que Que Máximo de kills Yo Mi recuerdo ¿Vale? Creo que es en este Creo que fue en Black Ops 3 Si no recuerdo mal No me acuerdo Pero creo que Mi máximo de kills Yo recuerdo ¿Vale? Habréis visto Pero lo que digo Es muy difícil Porque no hemos sacado Muchas Muchas partidas Diría que 112 kills ¿Vale? En el mapa de No sé si fue de Nuketown ¿Vale? Porque es el típico mapa No digamos que te hacen muchas kills Y recuerdo que Gerai También se ha sacado Muchas partidas así conmigo O como digo No sé si fue 112 O en Stronghold O O O Hunter De algún mapa Esto de Black Ops 3 Que Me acuerdo que nos sacamos Yo ciento y pico bajas Gerai unas 80 Luego nuestros amigos Que estábamos jugando 80 Perdón una 80 En 50 40 Digamos que fue una partida espectacular Yo recuerdo eso 112 ponerle 108 bajas Como mi top de kills Porque lo recuerdo haberlo visto Pero no Es que es imposible No digamos Muchos años jugando No sé Pero como digo Vamos adelante Octava Bueno ya perdida de esto Pero siguiente pregunta Madre mía Armas favoritas Señores Armas favoritas Estamos hablando De 7-8 años De un juego ¿Vale? De 7-8 juegos Con infinidad de armas Cada uno Hay maravillas Que nunca se nos van a olvidar A todos ¿Vale? Es que eso está claro Pero yo ¿Vale? Creo que se dice en el Creo que se decía en el mundo competitivo SMG ¿No? Cuando juegas con corta Cuando eres más rusher Vas más a saco Vas con tu subfusil Más pequeño A saco Por así decirlo Yo creo que mi arma favorita Es la MSMC O estaré poniendo una foto Algo por aquí La MSMC del Call of Duty Black Ops 2 De 2012 Creo que Yo podría decirla Como mi arma favorita O la que yo más recuerdo Reventar con ella Comodidad Eficacia Era un espectáculo En serio Era un espectáculo Como se ruché con la MSMC Y por decir una larga Que también me gusta mucho No por variar Pero del mismo Call of Duty La AN94 Recuerdo que esa arma Cuando me la saqué en diamantes Que ni la soltaba O sea me la saqué en diamantes Y dije voy a sacarme otras armas Ni de coña Me quedaba con esa Eso es un recuerdo Que siempre voy a tener Con cariño Pues después del arma favorita Vamos allá con mi Racha favorita Pues mi racha favorita Señores Obviamente Si mi Call of Duty favorito Es el Black Ops 2 Lo siento mucho Si queréis Puedo variar después Y deciros otra Pero mi racha favorita O la que yo más cariño Recuerdo para mí Es el Nuketown En Raiden Esos mapas de Black Ops 2 Para mí es el El V-TOL Es que vamos a ver El V-TOL ¿Vale? El V-TOL Que bueno Te puede ser como La nave notriza del Black Ops 3 La madre no La nave notriza esa O los hace 30 Los aviones típicos De los Modern Warfare No todas las rachas Es que como sabéis Siempre se parecen un poco Pero para mí el V-TOL Es que lo recuerdo Es que tengo la imagen De la pantalla de la racha Y yo recuerdo Haberme hecho Sin exageraros 30 bajas 40 bajas Pillando respawn O sea que te llevas 3 minutos 3 minutos matando Cada 3 segundos A un enemigo Un espectáculo señores Es que eso es un espectáculo Nostalgia pura Y nos quedan Preguntas interesantes ¿Vale? Vamos allá Armas favoritas Le hemos dicho Hemos dicho el mapa Hemos dicho Perdón Hemos dicho la racha Y ahora Perdón Viene el mapa Mapa favorito Yo Aquí Me voy a dejar llevar Por el corazón O voy a poner una foto ¿Vale? Y para mí sin duda Es Nuggetown ¿Vale? Para mí sin duda Es Nuggetown O sea Hay muchos mapas ¿Vale? Recuerdo mapas De cada Call of Duty Tengo muchísimo cariño No sabría ni hacer un top De los que me gustan Pero yo creo que Nuggetown ¿Vale? Lo jugué en Black Ops 1 Cuando mi primer contacto Como dije en casa de mi amigo Con el colon en la saga Pero en Black Ops 2 Y el 3 Es que me acuerdo perfectamente De las nucleares Con mis amigos Y eso era Para mí Cuando eres pequeño Tienes la ilusión Esos son los mejores momentos De los que te lleva Contigo De verdad que Es increíble Es increíble Vamos allá señores Mejor recuerdo ¿Vale? Esta pregunta va a ser Muy nostálgica Mejor recuerdo Yo creo ¿Vale? Como cualquier jugador Así más o menos De mi edad ¿No? Incluso ya mayor Yo creo que el mejor recuerdo Sería Eso de llegar ¿Vale? Vamos a decir recuerdos En general Y luego recuerdos De los juegos de la saga Recuerdo con esta saga Yo creo que El hecho de llegar De clase ¿No? Del instituto Clase de lo que sea De primaria O de un curso De lo que sea Y llegar ¿Vale? Sobre todo del instituto A casa Un fin de semana Puntos dobles En multijugador O mapa nuevo De zombie Un martes Por ejemplo En un DLC Pero como Sobre todo digo eso A no hacer un easter egg Que se descubre un multijugador Y estarte Estar Perdón Tres días Con tus colegas Con la ilusión Con el vicio Que era Tu pasión Era lo que te gustaba Para mí eso recuerdo Que es lo que Por eso me quiero tatuar Para mí las líneas Del Call of Duty Black O2 Las dos líneas naranjas Para mí ese recuerdo Es una cosa Que nunca se me va a olvidar Siempre lo voy a llevar conmigo Y eso recuerdo Como digo De De Llegar de clase ¿No? Y viciar Que es que Era Es que llegaba nervioso Llegaba ya con la gana De que terminara la clase Para llegar A casa de Hawaii Eso era magnífico Y recuerdo la saga Pues yo diría Dos claves Dos claves para mí De nuevo Vuelvo a mencionar a Gerai Porque era como mi compañero Jugando Dejaré su tuit en la descripción Que tenéis mucho vídeo En el canal con él Con Gerai Con momentos de competitivo Multijugador Momentos de la LVP Haciendo nuestros torneos O incluso en nuestra ciudad Aquí en nuestro pueblo Hicieron un torneo de Call of Duty Que quedamos los segundo Tercero Segundo, tercero Por ahí Y como digo Momentos del multijugador Momentos competitivos De hecho de modo liga Y sobre todo De aquí quiero mencionar A mi amigo Gonzalo A Ismael A todos mis amigos Los que jugamos siempre De muchos años Bueno Gonzalo Lo conocí más tarde Pero bueno A los zombies Vale Tengo que hablar Porque este tag es de Call of Duty No solo de multijugador Y los zombies Tenéis directos en el canal Creo que era de Origins Para mi los zombies Ha significado Sin duda En plan para mi multijugador Es ponerle un 60% Y zombie un 40% O casi 50% Porque yo Por ejemplo Gerai Le gusta mucho multijugador Pero nunca ha sido mucho De jugar zombie conmigo No le ha traído ese modo Pero para mi zombie Significa algo muy Cuando digo muy Es demasiado especial Y recuerdo Black Ops 1 Cuando los probé por primera vez Quino del Totem 5 ¿No? Como esos mapas Black Ops 1 por primera vez Pero para mi Black Ops 2 Y Black Ops 3 Han significado Una etapa en mi vida En cuanto a videojuegos Increíble Los easter eggs Partidas de 3 horas Hablando con tu colega Conseguir el objetivo La historia Para mi eso es Historia Al menos así De los videojuegos No más comerciales Me está quedando largo el vídeo Pero creo que No me estoy expresando Como quiero Quiero ser nostálgico Y que os esté gustando Los que os gusta Call of Duty Este vídeo Vamos a ir con las dos últimas Señores La última es muy interesante ¿Vale? Pero antes La penúltima Si la penúltima Perdón El Call of Duty Y demás me ha decepcionado Pues lo tengo claro Lo tengo claro Lo he dicho antes Call of Duty Black Ops 4 Después de venir del 2 Y del 3 Sobre todo del 3 ¿No? Salió ¿Vale? Después de Black Ops 3 Salió Infinite Warfare Salió Lo tengo aquí Salió este Que fue una decepción Total increíble Luego Después de Advanced Warfare ¿No? Digamos Volví a Slejheimer Con este Que no le no Es la primera vez Que lo muestro en este vídeo Call of Duty World War 2 Que estuvo muy bien Y en general A la gente le gustó No sé Es un buen Call of Duty Un Call of Duty decente La verdad A mi me gusta mucho Como digo Infinite Warfare Que nos gustó mucho Y este Que nos dejó a media Nos gustó Pero nos dejó a media Volví a Treyarch Y yo ya es que estaba El hype y la ilusión Imaginaros O sea Estaba Es que me lo compré Sube ilusionado Los zombies volvían Sobre todo los zombies también Me gustó la beta Pero señores Chicas Los Dutins Creo que no duró Ni unos dos meses No perdón Tres meses Desde que sale en septiembre Octubre Hasta en navidad Desde que dejé de jugar Y la verdad Que me dio mucha lástima Mi mayor decepción Call of Duty Black Ops 4 Del 2018 Y vamos allá Con mi top 4 Call of Duty ¿Vale? Porque esta pregunta es ¿Cuál sería tu estantería ideal? ¿No? Con tu 4 Call of Duty ordenado Digamos Voy a sacar los Call of Duty En este orden ¿Vale? Para mí Mi experiencia Lo tengo aquí ¿Vale? Lo voy a ir cogiendo Voy a mostrar Del peor Del peor ¿Vale? Del peor Perdón De mi 4 que menos me gusta Hasta mi favorito ¿Vale? De esos 4 me refiero Son mis 4 favoritos ¿Vale? Atento Los voy a ir preparando aquí Y ahora os lo digo Bueno chicos Ya tengo todos los Call of Duty Aquí Los 4 ¿Vale? Muchos os vais a flipar Porque vais a decir ¿Cómo vas a poner delante de este? Estás loco Estás Tú no sabes Nunca has jugado en tu vida Call of Duty No entiendes Señores Repito Yo soy Tengo ahora mismo 18 años Yo obviamente Una persona que haya jugado Casi la mayoría Una persona de 20 y pico años Pues obviamente me matará ¿No? Pero yo no jugué Los primeros primeros Me refiero Los primeros del top ¿No? Que se convirtieron en eso Por el online Code 4, etc Vamos allá señores Mi estantería ideal De Call of Duty Ya habéis visto algo por ahí La parte de atrás Sería este ¿Vale? Sería este Que fue de los primeros También junto al Black Ozo Que me vicié Modern Warfare 3 Creo que la mayoría lo sabéis Que yo siempre digo lo mismo Para mí este juego es Casi una copia del 2 Pero de los Call of Duty Más divertido Para mí sin duda Top 4, top 5 de la saga Pero es que Si no lo pones Estás loco Creo yo ¿Eh? Call of Duty Mi estantería top 4 ¿Vale? Modern Warfare 3 Que bonita caráctula En serio ¿Eh? Tengo un muy buen recuerdo Un auténtico juegazo Pero de locos Para mí fue también Uno de mis Call of Duty Que más horas le he echado Uno de los que Mejor me pilló la edad ¿No? Por así decirlo Y es Call of Duty Advanced Warfare Que este lo jugué En Xbox One Yo solo Y fue un año De verdad increíble ¿Eh? Los prestigios Los modelos de armas Con los suministros Fue una locura Exo Zombies Creo que es de las cosas Más inteligentes Que ha hecho en los últimos años Call of Duty O en la historia Los Exo Zombies ¿Os acordáis de Burger Town? ¿No? Y ese tipo de mapas Fantásticos los Exo Zombies Una campaña Que me encantó Y un Call of Duty Que me gusta Porque con los años La gente Siempre lo recuerda bien ¿No? Lo recuerda como cariño Como su Call of Duty favorito Pero claro Fue el primero de los saltos Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que al ser el primero de los saltos Pues Pues la gente ya digamos Más old Por así decirlo Pues Se iba distanciando ¿No? Pero A la gente de mi edad Un poquito mayor De verdad que este Call of Duty Menos por el sistema de búsqueda Este Call of Duty Es indiscutible señores Este Call of Duty Fue espectacular ¿Vale? Modern Warfare 3 Call of Duty Advanced Warfare Vamos con el mi top 2 Call of Duty Ya es que estáis viendo Lo todo por detrás Casi lo voy a tapar un poquito Call of Duty Black Ops 3 Señores Pues un juego ¿Qué deciros? ¿No? Unos zombies que Para mi los revolucionaron O sea Ese Shadow of Fable No diferente Pero que caló En los jugadores Dericentrash El castillo Se subo un Oshima Gorod Krovi Revelations El final de la historia Zombie Luego Zombies Kronik Ese DLC de mapa repasterizado Que a todos nos encantó Y compramos por 30€ Es que nos encantó Un Call of Duty Con un modo Liga Espectacular Un modo Ranked Un multijugador Que deciros Que ha calado Que es que Es que esto es de Top 3 Call of Duty En general No vamos a decirlo así ¿No? Para mi Yo creo que objetivamente Esto estaría en el top 4 Por así Pero pasa como es de salto Pues ya la gente no lo quiere Es solso malo ¿No? Pero bueno Y una campaña La verdad que es lo más flojo del juego Pero es que los demás Lo que os he dicho ya esto Y Call of Duty Black Ops 2 Sería mi Call of Duty favorito De todos los tiempos Sin duda Sería mi top 1 Si me dicen El único que te queda Para la historia Pues sería este Con el que me quedaría Como he dicho antes Transit Die Rise Mob The Dead Buried Origins En zombie Yo de pequeño Porque era todavía pequeño Realmente Primero como digo online Me caló Un multijugador Que es que lo amo Es que esto es Es amor Es amor por este Call of Duty Y una campaña Que la primera vez que tú Introduces este juego En tu Play 3 O en tu Xbox 360 Esta campaña Es muy violenta Continúa la historia En el Black Ops 1 Y yo creo que una banda sonora También estaba Es que era Para mí un Call of Duty perfecto Call of Duty Black Ops 2 Señores 20 minutos Acaba el vídeo De verdad Si os gusta Call of Duty Dejádmelo en los comentarios Vuestro tag Si tenéis algún canal Y me estáis viendo Y os gusta Call of Duty Hacerlo Obviamente no es mío De hecho quiero que me digáis Por Twitter Decidme vuestro Call of Duty favorito Quiero saber vuestra opinión De Call of Duty Ya que Ya con estos años Los últimos dos años Sobre todo Ya no hemos distanciado Casi a tope de la saga Pero bueno Este fin de semana Aprovecho que ha salido la beta hoy Y este fin de semana Vais a tener directos de la beta Sabéis que para mí Call of Duty Lo que es morir Nunca muere Pero por eso Porque siempre estoy atenta A las noticias A las betas Y esas cosas Una cosa luego ya Es que no me convenzca Para comprarlo Pero de verdad Call of Duty Habrá un día Imagino que acabará Obviamente Pero Es una etapa De la historia De los videojuegos Y cada vez lo que diga la gente Es como en videojuegos de porte FIFA Es FIFA Y Call of Duty en shooter No en acción Es Call of Duty insuperable Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo señores Adiós